Nosotros en los últimos tres años hemos duplicado la operación en el territorio, cosa que nos tiene muy contentos y pensamos que el crecimiento de Televisa viene de aquí para adelante mucho más fuerte pese a la crisis y pese a las perspectivas del mercado a futuro, que no son muy positivas por lo pronto en el corto plazo. Me parece que el comienzo, principalmente el año que entra, finales de este año, vamos a cosechar lo sembrado. En el caso de Francia, estamos por cerrar dos producciones francesas, que en principio una debe quedar cerrada este año y una o dos el próximo año, por lo que ya se ve que la cosecha está dando. Estamos por cerrar un joint venture, el cierre de una productora en Alemania, con la que ya vemos posibilidades del año que entra empezar a posicionarnos mucho más sólidos en ese mercado en el ámbito de producciones. Y en el caso español, estamos por cerrar una producción en España. Esto quiere decir que en la parte de Europa occidental, los esfuerzos de Televisa en ese ámbito se están dando. Eso por el lado de coproducciones. Y en el caso de la lata, para Televisa, la crisis europea, junto con el apagón analógico, nos ha dado un posicionamiento mucho más sólido en la venta de lata para los diferentes canales en todos los países. Ya nuestro posicionamiento, tanto como distribuidor de la lata de Televisa original, doblada en francés, como para las producciones mismas, lo estamos haciendo a través del joint venture. Precisamente este año, contamos con dos cierres adicionales en el mercado francés de dos latas de Televisa, también dobladas al francés, cosa que nos está dando un posicionamiento complementario a la estrategia inicial que queríamos para Francia. ¿Y qué más, Ricardo? Europa del Este, que esta entrevista la estamos haciendo en Budapest, esta región, ¿cómo está para Televisa? Bueno, para nosotros Europa del Este seguirá siendo de aquí para adelante una zona importantísima, una región importantísima para nosotros en lo que a la venta de la lata original se refiere. El equipo de ventas de Europa se ha posicionado cada día más de una manera mucho más sólida. Tenemos dos, tres, inclusive en algunos lugares más clientes, con el que vamos cerrando volume deals, primeras, segundas y hasta terceras opciones. Y en este mercado que si bien pareciera que no está muy movido, nosotros tenemos claridad de con quién clientes estamos viendo, con cuáles clientes estamos cerrando y no dejará de ser un mercado importante para nosotros. Pese a los comentarios que se oyen de que hay una cierta, digamos, escasez de clientes en el mercado.